Porque al amor que en el Danfarama se van alguna vez con los que han ido, yo siempre tengo el privilegio de que esta mujer me acompañe. Gracias, señor. No regar mis labios con tus besos Ni mirarme a los ojos y decirme que quiero Por no acariciar mi cuerpo Con tu cuerpo se ha secado el jardín Que en mí llevo dentro de mi vida Porque al amor hay que regalarnos como si fuera un amor No con agua, tampoco con tu amor Porque al amor hay que regalarnos como si fuera un amor No con agua, tampoco con tu amor Si fuera un amor Me quiero Y ahora cuando me... Gracias. Ahora cuando ella me hace bailar, yo soy un padre Y ahora cuando ella me hace bailar, yo soy un padre Y ahora cuando ella me hace bailar, yo soy un padre Y ahora cuando ella me hace bailar, yo soy un padre Porque eso no hay una margarita Y no encontrar una respuesta Porque eso no hay una nuestra Y en mi corazón En la puerta abierta Por no dejar un verso Perdido en el tiempo Se ha secado el jardín Que en mí Llevo dentro Porque al amor hay que regalos como si fueran a mi amor No con agua, tampoco con dolor, se llena con tus besos Porque al amor hay que regalos como si fueran a mi amor No con agua, tampoco con dolor, se llena con tus besos Te llena con tus besos Porque al amor hay que regalos como si fueran a mi amor Si fueran a mi amor, no con agua, tampoco con dolor, se llena con tu amor Te quiero